saludos comunidad biocéntrica estamos en el primer vídeo del año 2024 y aprovecho para para donos las gracias a todos y a todas del soporte del apoyo del seguir el canal de los comentarios que me enviáis por el canal y por privado y por todo vuestro cariño que recibo de corazón el vídeo de hoy trata sobre el lo he titulado la vivencia integradora de biodanza entonces quiero repasar un poco con profundidad a profundizar un poquito más sobre la vivencia de biodanza porque hay algunos aspectos que me parece que son reveladores y que no podemos olvidar como profesionales de la biodanza y de la educación biocéntrica de espacios biocéntricos entonces vamos a hacer un pequeño repaso de dónde viene la la vivencia propuesta por biodanza que es la vivencia integradora entonces la palabra vivencia la rolando toro la rescata de wilhelm dilde dilde que es un filósofo de principios del siglo 20 o sea es ya hace bastante tiempo que este señor era hermeneuta entonces te explico un poco lo que quiere decir hermeneuta hermeneuta es el arte es un arte antiguo o sea estamos hablando de de alejandría de egipto de hermes o sea muy antiguo entonces hermes era el el sabio no la deidad por su sabiduría la de la deidad tres veces sabio no trimegistro hermes trimegistro pues hermes era la gran el gran el gran sabio que tenía la capacidad o el arte había desarrollado el arte de revelar lo oculto en los las escrituras sagradas los pergaminos los los en los símbolos y entonces este fue un arte que se que se cultivó a lo largo de todos los tiempos la hermenéutica entonces son las personas que se dedican a interpretar y a profundizar o sea primero se dedican a situar los textos sagrados que es donde se encuentra toda la sabiduría de la tierra porque antes la sabiduría se concentraba en no era popular se concentraba en las escuelas de misterios y en los lugares donde se se requería una iniciación para que que la transmisión se diera y esto se recogía en libros en pergaminos en en sagrados que se les considera sagrados donde está toda la sabiduría de la tierra la sabiduría perenne que no cambia que a pesar de que en la en su forma pueda ser distinta por las influencias culturales o históricas de la época el mensaje es el mismo adornado de otras maneras pero el mensaje del mismo entonces la hermenéutica es el arte de situar los textos sagrados en el contexto histórico y a partir de allí interpretar las palabras según el contexto histórico y simbólico del momento y a lo largo del tiempo entonces es un arte realmente maravilloso donde cada palabra se estudia se profundiza se se llega a la raíz etimológica al contexto histórico en fin una gran belleza entonces dirle dirte era un filósofo hermeneuta con lo cual era tenía el arte había cultivado el arte de estudiar los textos sagrados interpretarlos y a y llevarlos dijéramos a un lenguaje más común para de revelar las la sabiduría intrínseca de cada uno de estos libros y entonces él como aporta la el significado de vivencia como el instante vivido el instante vivido que tiene que ver con lo sagrado con lo sagrado con la sacralidad no es solamente un instante vivido con intensidad o sea en el presente de aquí ahora sino está vinculado a lo sagrado o sea a la coherencia entre cuerpo mente entre alma mente entre corazón cerebro a la coherencia de del ser que está en armonía y entonces esta es la el instante vivido en conexión con el lenguaje de biodanza podríamos llamar inconsciente vital con el inconsciente luminoso es todo el proceso este bien entonces en biodanza estamos hablando de vivencia integradora desde este lugar existe un problema que es cuando nos olvidamos desde el lugar donde se genera o sea donde se hace la propuesta integradora de biodanza porque si bien estamos hablando de integración con lo cual quiere decir es algo que yo integro cuando olvidamos o aparcamos o no nombramos la sacralidad de la vida no la tenemos presente una vivencia integradora puede ser que yo integro algo que me causa una alimentación no precisamente integró algo que me hace sentir más libre más yo más yo misma o más saludable entonces integral quiere decir hacer lo suyo entonces cuando estamos hablando de vivencia integradora en biodanza estamos hablando de la sacralidad de la vida por tanto no podemos hablar sólo de vivencia que sería con palabras de dilte el instante vivido aquí y ahora con gran intensidad y que según mis palabras podría ser aquello que yo experimento en ese mismo instante y trasciende la forma en lo que lo vivo de tal manera que me conecta conecta con lo esencial que me habita integradora ya me has dicho que es esa parte donde yo puedo vivenciarme como un sujeto singular diferenciado y a la vez un sujeto y a la vez un sujeto colectivo por lo tanto un sujeto indiferenciado existen estas dos vertientes en la integración la gracia podríamos decirle de la vivencia integradora de biodanza es la vivencia la vivencia de la sacralidad de la vida porque cuando no nombramos la sacralidad de la vida tenemos el peligro podríamos llamarlo de quedarnos en la forma pero lo importante en sí mismo no es cómo vivo sino el desde dónde vivo esa vivencia integradora y ese desde dónde es el que me sitúa en el lugar correcto donde puedo revisar si ese desde dónde se está dando desde un yo egoico o narcisista o se está dando desde ese lugar donde todo es permanente donde la esencia es una y no hay no cambia la forma cambia pero lo esencial no y entonces cuando yo me olvido de esa parte sagrada de la vivencia integradora puedo caer en el en el en el en el peligro en la trampa en la trampa de que esas vivencias lo que hagan es potencien mi ego no mi ego mayor entendido como como yo como sujeto singular y sujeto colectivo sino como como ese ego que está tan reforzado y tan y tan identificado con lo que soy como persona como la Teresa que soy como como el 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 individuo que soy que me puedo olvidar que me puedo olvidar si no reviso y regreso siempre al desde dónde estoy viviendo la vida si no me sitúo en esa parte sagrada puedo estar alimentando lo que un seguidor en un diálogo así privado estuvimos hablando que se podría decir la patología del narcisismo que también se da en violanza no solo en participantes sino lo más peligroso lo más peligroso es en lugares donde podemos ejercer el poder el abuso de poder o manipular esa situación de poder que nos otorga el ser que nos podría otorgar el ser facilitadoras didactas directores de escuela o directoras de escuelas de bueno en fin entonces la importancia o sea hacia dónde va el tema que hoy comparto contigo es al recordar siempre revisar retornar al desde dónde estoy vivenciando lo que vivencio y no es algo no es algo en lo que yo vaya a decidir hacer sino es sencillamente es volver a el principio biocéntrico que me habita si es realmente la vida o es el ser que está viviendo la vida de x manera y z entonces la sacralidad de la vida es a mi entender es la clave del pueblo originario de la mal llamada América del Norte América Central América del Sur da igual no importa lo que ellos llaman el caminar en la belleza o lo que en el Tao se habla de la impecabilidad vivir en siendo impecable lo que en biodanza se llama Rolando hablaba de la excelencia de nuestro hacer como facilitadoras y profesionales de la biodanza al servicio de la vida entonces cuando perdemos lo sagrado la vivencia integradora afectiva puede ser una vivencia que nos lleve al narcisismo y entonces esto es peligroso sobre todo cuando ocupamos lugares en los que podemos hacer un abuso de poder porque es fácil que desde nuestro rol como profesionales de la biodanza como facilitadores, directores, talleristas, lo que tú quieras nos ponga en una situación en el que si olvidamos la sacralidad de la vida y el principio biocéntrico como la expresión sagrada de la vida no hablo de religión sino hablo del sacro de la unión de cielo y tierra lo que por ejemplo en el Tao y en muchas otras sabidurías desde la sabiduría perenne nos sitúa al ser humano como ese punto de unión entre cielo y tierra entonces cuando perdemos la vivencia sagrada y nos quedamos con la vivencia del momento aquí y ahora estamos perdiendo el centro que es la vida y que por sí misma es sagrada y cuando te hablo de sagrado no es porque haya algo que no lo sea o que sea profano sino porque en nuestro interior en nuestro interior si no somos conscientes de esa sacralidad y es algo que lo permea todo y está presente va a ocurrir que esa sacralidad tenga también lo profano espero que me estés explicando bien hacia donde quiero ir porque nos encontramos en un momento en el que nuestra misión son como facilitadoras y facilitadores de biodanza didactas directores de escuela lo que sea que seas desde el principio biocéntrico ejerciendo desde el principio biocéntrico profesora educadora da igual da igual si no nombramos y hacemos presente la sacralidad de la vida la tendencia automatizada del ser humano es la de sentir que está viviendo la vida cuando en realidad no estoy viviendo la vida solamente sino que soy la vida por eso cuando Rolando habla de que no estamos en biodanza no danzamos la vida sino que soy la vida danzando o sea no danzo la música no me muevo con la música soy la música entonces cuando yo digo soy la música soy la vida esto implica está implícita la sacralidad que es la coherencia entre las aparentes separaciones o las apariencias en realidad entonces bueno este es el mensaje que yo te quería dar hoy como primer mensaje dijéramos del año 2024 porque estamos en un momento existencial planetario muy convulsivo donde las fuerzas oscuras de la gran maquinaria transhumanista y toda y toda esta parafernalia está está sinceramente luchando a muerto para conseguir para conseguir sus propósitos anti-vida y entonces en este juego en el que ya es o sea la la luz y la oscuridad son lo mismo y tienen este mundo dual tiene esa capacidad de ser así porque es dual precisamente y esta es la experiencia a la cual nos nos hemos ofrecido para vivir si perdemos el principio sagrado de la vida podemos tener un movimiento muy integrado como profesores de biodanza o didactas de biodanza o educadores lo que sea que seas podemos tener un movimiento muy integrado pero puede ser un movimiento muy integrado de alguien que sea profundamente egocéntrico o profundamente narcisista o manipulador y todas esas cosas que sabemos que ocurren y que son están en nuestro movimiento y negarlo sería sencillamente pues una falacia ¿no? entonces mi invitación es a que estemos atentas a que estemos atentas a desde dónde hacemos las cosas y no nos centremos tanto en el cómo sino que también pero el cómo ya vendrá de alguna forma sino el desde dónde hago las cosas porque ese desde dónde hago las cosas es el que me va a permitir fluir en coherencia con la vida y me me posiciona en un lugar de 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 obediencia entonces esta palabra aunque suene te rechine en tu interior porque la obediencia hoy día está sujeta a un tiene carga un peso cultural de de mucho horror la palabra obediencia nos está hablando de de ser fieles a algo superior que no está fuera sino que está adentro de nosotras de cada una de nosotras de los seres vivientes y es desde ahí es desde ahí entonces nos vamos a perder porque este es el camino la experiencia el irnos perdiendo para volvernos a encontrar y saber cada vez más acotar ese viaje de regreso porque cada vez más estoy más en el centro y este es el viaje de de existir de la existencia humana entonces nos vamos a ir perdiendo a lo largo del camino porque esa es la experiencia entonces necesitamos recordarnos que cuando nos nos olvidamos del camino nos olvidamos de lo de lo esencial porque estamos sumergidos en este ego central juguetón y totalmente impermanente o sea constantemente cambiante que nos vuelve locas pues volver a la intuición que es el lenguaje del alma que es el que nos hace ponernos en situaciones para que el proceso de vivir de experimentarnos sea un proceso de aprendizaje real donde nos transformamos con la vida y en la vida de semilla a árbol y en ese en esa confluencia constante del movimiento de la vida de ser vida este es el mensaje que te quería que quiero compartir contigo en este primero de 2024 inspirada por pues pues por los las conversaciones con con colegas bien deseo que que te inspire recuerda que es importante que es y lo que comparto te gusta que es importante que te suscribas para que este mensaje pues se difunda cada vez más y más y más y podamos ser muchas personas recordándonos constantemente en una retroalimentación constante lo importante lo verdaderamente importante de la vida del vivir la impecabilidad de nuestros actos el caminar en la belleza el sentido el camino en fin ya sabes gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la semana próxima amor y servicio un saludo un saludo Gracias por ver el video.